La Subsecretaría de Turismo Municipal continúa con el apoyo a empresarios y artesanos de la ciudad de Pasto. El turno ahora es para Diana Marcela Aguirre, quien elabora variedad de muñecos y adornos para toda ocasión. Yo tengo un taller de manualidades, mi taller de manualidades se llama Manualidades Andy, en el cual ofrecemos todo lo que tenemos aquí en exhibición, que es muñequería navideña, lencería de cocina, lencería de baño, apliques decorativos y qué mejor, pues ahora también tenemos arreglos para Halloween. Entonces los invitamos, los invitamos para que me sigan por mis redes en Instagram como Manualidades Andy, Pasto y en Facebook Manualidades Andy y bueno, mis números de contacto 310-711-8229. Entre los aspectos que caracterizan el trabajo de Diana Marcela es que cada uno de ellos es único. Usted tendrá en el lugar que los ponga un trabajo que no encuentra en ninguna parte. Mi trabajo es familiar, yo tengo mi taller en mi casa, en la cual pues es el sustento pues tanto para mi casa y para mis hijos también. Y bueno, de la mano de Dios trabajando y enseñando y elaborando estas lindas manualidades y proyectos pues que estamos en esta temporada ya. Nuestro taller está ubicado en la Manzana 4, casa 4 del barrio Agualongo. Los invitamos para que apoyen al artesano, al emprendedor. De verdad que para nosotros los emprendedores no hay mayor satisfacción de que nos busquen y les gusta nuestro trabajo. Entonces apoyar mucho lo local y las paimes y las empresas pequeñas apoyarlas y ayudarlas que son muchas familias, muchas familias de las cuales vivimos de la artesanía. Muñecos y decoraciones de Diana Marcela, un detalle exclusivo que ustedes pueden encontrar en su taller ubicado en el barrio Agualongo.